Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 22 de junio del 2011. Estamos a mitad de semana y qué bueno que esté aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. En Veracruz las leyes se cumplen y se hacen cumplir, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa, tras refrendar que su gobierno tiene la determinación de hacer prevalecer el Estado de Derecho, porque la Procuración y Administración de Justicia en Veracruz es una prioridad. Remarcó al dar inicio a la construcción de los edificios que albergarán las salas regionales del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en un terreno donado por el gobierno del Estado en la Reserva Territorial de Jalapa. El programa Veracruz Seguro está dando resultados en la entidad veracruzana, asegura el gobierno del Estado de Veracruz en un comunicado especial en donde se hace un recuento de las acciones y estrategias que en materia de seguridad y combate a la delincuencia se han implementado en los 203 días de la actual administración. El gobierno del Estado indica que Veracruz no es ajeno a los momentos complejos y difíciles que en materia de seguridad está viviendo el país, circunstancia que los gobiernos tenemos que enfrentar y atender, porque es nuestra responsabilidad garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. La presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, dio el banderazo de inicio de la pavimentación asfáltica de la avenida Héroes de Puebla, donde serán invertidos 3 millones 900 mil pesos y que beneficiará a habitantes de la zona. Las dos obras en un mes están construidas y de esta manera, bueno, la obra de Héroes de Puebla corresponde a 13 mil metros cuadrados de construcción, estará realizando pavimento asfáltico de 10 centímetros y bueno, vamos muy bien, va muy avanzada la obra de España y esta es la continuación que ya de hoy estamos iniciando y sobre todo, bueno, lo va a beneficiar para los ciudadanos de Reforma y de Zaragoza, como también, por supuesto, de todos los vecinos que transitan derramente por este punto de la avenida Héroes de Puebla. En septiembre pasado fue Medellín, a decir de las autoridades de ese municipio, ya se encuentran preparados para actuar en caso de alguna contingencia con 14 albergues. Decirles con eso a la población que tengan la certeza que estamos trabajando en forma muy organizada y coordinada con la construcción civil a nivel estatal, para que no haya ninguna pérdida humana, que es lo que más nos importa en este tipo de circunstancias. El DIF municipal en Veracruz comenzará a trabajar con un programa que involucre a padres de familia y sus hijos en la prevención contra las adicciones o asociaciones peligrosas en las que pueden caer los jóvenes de Veracruz, mencionó el director de esta dependencia, Víctor Hugo Vázquez Bretón. Y pues nosotros ya lo habíamos planeado como preventivamente, como una actividad más del DIF, enfocada a lo que es apoyar a las familias, a los jóvenes sobre todo, y también a los padres de familia, que son los principales involucrados en este tema cuando hay adicciones o hay algún tema de conductas nocivas, como son las asociaciones o pandillas o todos los grupos que tienen los jóvenes ahora. Este día trabajadores del área de actores de la jurisdicción sanitaria número 8 realizaron un paro de labores para exigir la entrega de uniformes, el pago de gastos para comida cuando salen fuera de la jurisdicción y su homologación, a decir del jefe de la jurisdicción, Manuel Lila de Arce, ya están las negociaciones para resolver dicho problema. El secretario general de la sección número 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ernesto Callejas Briones, se pronunció a favor de la capacitación del personal docente y administrativo en las instituciones escolares, para poder reaccionar ante diferentes contingencias que se presenten, incluso como resguardarse en caso de registrarse una balacera o amenaza de bomba. Además, por la integración de consejos en las escuelas donde los padres de familia, maestros y personal administrativo puedan proponer acciones que garanticen la seguridad en los planteles, se pronunció. La presidenta de la Fundación Gilberto, Lili Sánchez de Ruiz, confirmó la próxima construcción de 145 nuevas viviendas en municipios como Alvarado, Córdoba, Ishuatlán del Café y Tlacotalpan, donde serán beneficiadas familias de escasos recursos para lograr su realización. La Fundación Gilberto, comprometida en ayudar a las familias vulnerables de la entidad veracruzana, llevará a cabo la realización de un desfile de modas donde se buscará recolectar importantes recursos. En información nacional, a decir de José Ángel Córdoba Villalobos, Secretario de Salud, el próximo sexenio tendría que llevarse la misma política que actualmente se tiene en materia de atención y prevención contra las adicciones. De no ser así, la sociedad va a empezar a tener problemas graves en cuanto vaya en aumento el número de adictos, sobre todo a las sustancias ilegales, advirtió. Porque las adicciones son una enfermedad, por lo que hay que tratar de prevenirlas de la mejor manera, igual que en obesidad, igual que en infecciones de transmisión sexual, igual que en todos los problemas de salud. Van Kimón, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, juró ayer un nuevo mandato de cinco años tras haber sido reelegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Van tomó juramento de su cargo por cinco años más, que comenzarán en 2012, ante el documento original de la Carta de Naciones Unidas, la constitución de la organización que define la estructura, las funciones y normativas del organismo. Los 192 Estados miembros de la Asamblea reeligieron a Van, adoptando una resolución por aclamación. Reconoce Guillermo Babat, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que la falta de transparencia de los estados y municipios es un tema que les preocupa y representa un foco amarillo en algunas entidades, principalmente en aquellos estados que contrataron una cantidad importante de deuda a corto plazo y que no hicieron una buena planeación de los pasivos. Y aseguró que realmente puede llegar a convertirse en un foco más que amarillo. Hay entidades que enfrentan problemas de liquidez. La selección mexicana Sub-17 ya está en octavos de final al vencer ayer a su similar de Congo. El camino se abrió con un centro de Giovanni Casillas, que Julio Gómez remató certero. El baile en la celebración de los mexicanos por el dramático 2-1 tuvo tintes de carácter de fortaleza mental para no venirse abajo, cuando los momentos adversos se avecinaban en el Estadio Morelos. En las tribunas, la afición acompañó la celebración de los chicos mexicanos que siguen teniendo problemas a la hora de definir. La Miss Universo 2010, Jimena Navarrete, está a tres meses de entregar su corona en Brasil, por ello comenzó a decir adiós a sus fanáticos de las redes sociales y a los lugares que ha visitado como reina de belleza. En su segunda visita oficial a Las Vegas, a la que asistió como invitada a Miss USA 2011, la joven expresó, Y mire usted, uno de los pocos beneficios del calentamiento global, menos muertos por la combinación de calor y frío extremos, podría desaparecer en Europa al final, afirmaron expertos en un nuevo estudio. Durante años, los científicos supusieron que debido al calentamiento global, hay en general menos muertes relacionadas con cambios de temperatura que aquellas asociadas por la combinación de las ondas frío y caliente. Sin embargo, un nuevo estudio en Europa determinó que para 2040, el aumento en las muertes por calor posiblemente exceda la reducción en las muertes por frío. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí, en El Dictamen en Línea. Pásenla bien. Más información www.más 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 información www.m